Elia Palacio de la Asociación de Mujeres AXA y ACAL dio a conocer que para las autoridades en Nicaragua no es de importancia la mujer, ya que se demuestra en la cantidad de asesinatos que han ocurrido y que han quedado impune. El mensaje que tienen los agresores es que no pasa nada. Aquí las mujeres no son prioridad principal en nuestro país. Por tanto, el mensaje va implícito. Entonces, si vos tenés un país donde hay impunidad en los casos de violencia contra las mujeres, ¿qué puede pensar el agresor? Más lo hago. ¿Qué me importa? No me van a echar preso porque esta mujer no es prioridad. Entonces, obviamente, esto se ha incrementado. Los femicidios, desgraciadamente, seguimos contando. Aunque a veces no me gusta la palabra contar, pero contar implica visibilizar y hay que hacer algo. Entonces, pareciera que la vida de nosotras las mujeres no importa en lo más mínimo. Pareciera que nuestras vidas son cualquier cosa. Recordarles a las instituciones del Estado que las mujeres en este país somos más del 52% de la población. Palacio afirma que no se debió haber cerrado las comisarías. No debieron de haber cerrado nunca porque la ley lo establece como una de las principales puertas de entrada para que las mujeres puedan accesar a la justicia. Entonces, las mujeres van a la policía, les dan la cita, llévesela a su agresor, cuando sabemos que eso más bien pone en una situación de vulneración de derechos y que este hombre la va a matar, obviamente. O sea, muchos de los femicidios que han ocurrido a través de los años han tenido que ver con eso también y que ahora, como te digo, se ha incrementado aún más el tema de las mediaciones y del incremento de la violencia hacia las mujeres. Datos de mujeres católicas por el derecho a decidir contabilizan 56 femicidios, 59 en grado de frustración y 60 huérfanos. Noticias 12, Darlene Tellez.